¡Hoy volvemos a Lego Fortnite para construir un megacoche en un Noob vs Pro con Jesús Eloy! Hola, hola Ernie, hola Eres un robot, ¿no? Porque claro, mecánico, robot Muy bien Jesús, buen chiste Quiero que la gente se suscriba si quieren que haya más Noob vs Pro vs Hackers Y darle a like Y por supuesto, votadme a mí por favor, que si no me pega Jesús Dicho esto, Jesús Vamos a tener que construirnos un coche y hacer este circuito Venir por aquí y tal, no sé qué, girar, saltar y quedarnos aquí encima El que se quede aquí, ganará la carrera Eso es una parte Y la otra parte es la construcción del coche, que se valorará La mecánica, el diseño del coche ¿Te quieres? ¿Te arreglo los cascos, por cierto? No hace falta, no hace falta, funcionan bien Si acaso no me escuchas, te lo arreglo, eh, a Gochu No, eso no es problema de mis cascos, yo creo Elige helado Oh, helado, eh Ay, qué bien traído Venga, me dedico a este sitio yo Que está oscurito Pues, como te gusta el oscuro, eh ¿Los cuartos? ¿Cómo eres, eh? Venga, yo tengo mi coche, te lo enseño Aquí está Vamos a construir Míralo, míralo 20 minutos Muy bien, muy buen carrito 20 minutos para construir el megacoche A ver qué guapo te queda, qué bonito, qué feo, qué no sé qué Igual que a mí Y luego la carrerota Así que prepárate Voy a ponerme el gato con botas A ver, ¿dónde leches estaba esto? A mí el gato no me agarra, Ernie A mí el gato ese me agarra poco, ¿sabes? ¿No te agarra el gato? Una pena Pues Yo ya tengo el gato, así que A construir No vale mirar, ¿eh? No pienso mirar, Ernie ¿Qué gato has cogido tú? ¿El pequeño? El grande, el grande El más grande que hay siempre Yo he cogido el pequeñito ahora Creo que debería ponerle suspensiones Pero claro, para ponerle suspensiones Le tengo que poner la base primero Yo le voy a poner esta base Esta El coche, lo suyo es no hacerlo muy grande, en verdad Jesús, tiene que ser bonito A ver, el tamaño no importa Si te han dicho, Ernie, eso es mentira Quien te lo haya dicho Te está engañando, Ernie Y sí que importa, ¿eh? Te lo digo A ver, importa porque Es que le han dicho ¡Qué grande, tal! Podría ser más pequeño No, Ernie, porque más pequeño No se puede el coche, ¿sabes? Es verdad Voy a ponerle esto por aquí Y esto por acá Este es mi coche Y le quiero hacer las suspensiones ¿Neumática o no neumática? Las que son Las que pueda Entonces, aquí va a ir el conductor El dinero me dé, ¿no? Las que el dinero me dé Claro, las que pueda construir Uf, yo creo que me estoy viniendo arriba, ¿eh? Voy a ponerle una suspensión La gorda ¿Esta es la gorda? ¿Cómo? La suspensión Me gusta la gorda, Ernie Ostras, pero... A gustos colores, ¿eh, Ernie? No pasa nada De verdad, ¿eh? De verdad, Jesús, ¿eh? De verdad, tío A ver, el hijo... ¿De quién? Delemao El hijo El hijo Voy a ponerle las suspensiones estas ¡Ostras! De lado Va rotado De momento llevamos dos minutos Dos minutos y no he hecho nada Vamos bien Dos minutos A ver, yo tampoco he hecho mucho, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre la 4 y la 5 de la suspensión? Las veo exactamente iguales Dos por doce por cuatro Y la otra es dos por catorce por cuatro ¿Y el catorce de qué es? Yo tampoco ¿Cuánto has dicho? ¿Dos por cuánto? Dos por... Cállate No le pongas suspensiones, tú Rueda girable Rueda girable ¿Y esto qué gira? ¿Gira mucho? ¿Gran rueda? ¿O pequeño? Ah, el tamaño Este es el tamaño Yo el tamaño Pequeñito Como a ti te gusta El grande, el grande Si le pongo las dos ruedas girantes Que giran Mal, ¿no? No, lo mismo gira bien Gira como una oruga Claro, pero tendré que poner de energía también O también de energía No, de energía, de energía No me times, ¿eh? No lo sé si dan energía, la verdad Jesús, me estás timando, tío ¿Y cómo sé si dan energía o no? Pues por evaluar Vale, voy a probarlo Joder, Jesús ¡No tengo tiempo, tío! Pues si te sobra tiempo, Harry Es verdad ¿Sabes que le podemos poner 20 motores al coche? Sí, pero con uno yo creo que basta Probando cosas en un Ubersug Pro Esto ya, increíble Nah, me estás quitando tiempo, Jesús, tío Voy a probarlo, tú Pero es que yo no necesito probarlo No lo vas a hacer Yo confío en que funcione Si no funciona, pierde la carrera, ¿eh? Automáticamente ¿Dónde están las ruedas, Tronky? Lo voy a probar así Ahí Ahora le pongo esto para conducir Ahí Joder, tú Qué complicado Las ruedas Colocarlas en el sitio, macho Y un motor Ahora lo bajo ¡Menudo carro! Yo con este ya podría competir contigo, yo creo ¡Ostras! Sí gira, ¿no? Pruébalo tú He dicho ostras Porque no sabes lo que ha pasado He escuchado al motor correr Así que significa que arrancar, arranca Sí, sí, sí Arranca, arranca, arranca Y funciona Que te acabo de ver, ¿eh? ¡Ostras, chaval, Jesús! Yo con esto podría ganarte perfectamente Pero es un poco incontrolable Te estoy viendo un poco las ruedas, ¿eh? Desde aquí Pues no mire tanto A ver ¡Ah, sí funciona, no! ¡Eh, no te asomes! Tú, desgraciado Vete que te reviento la cara Un coche de dos ruedas Pues a mí sí Pues con ese te gano, chaval Con ese te gano Ándalo Tú verás, loco Ya tengo mi jipeta Ahora Tengo que hacerle el asiento del conductor, ¿no? Ahora, ¿para qué lado se lo hago? El coche tiene que volar Claro, el coche tiene que saltar la rampa esa Tiene que dar un salto Entonces, el peso lo tengo que poner detrás Porque si no se me va a liar Bueno, tú puedes ponerlo donde quieras, majo El motor va a ir aquí ¡Oye, qué guapo me está quedando! Me estoy sorprendiendo a mí mismo, ¿eh? Gran propulsor o pequeño propulsor Grande siempre, Ernie ¿Qué ha sonado? ¡Una llama, Gris, tú! Te ha sonado la barriga, Ernie Hay una llama No me puedo distraer, Jesús Me vienen cosas a distraerme ¿Han matado la llama o qué? No, yo no he hecho nada Esta es la parte de atrás Y esta es la parte de adelante Parachoques ¿Me puedo poner parachoques aquí? Me está gustando lo que estoy haciendo Y es más Le voy a tirar fantasía con cosas de por aquí Le voy a poner una casa encima, Jesús Es una torre Ponle, ponle una cama A ver, por poder Se la puedo poner, ¿no? Claro Por poder puedo Nada me lo impide Ni nadie Ni nadie, exacto Uy, esto, chaval Esto puede ser Uy, uy ¿Puedo hacerlo para adelante? No Amiguito Que Dios te bendiga Qué cochazo Claro, bro Ernie, si tuviéramos un confesionario No te lo pensarías dos veces Y comprarías el mío Quiero poner esto un poco más para adelante, tío Para poner el... Es que no te lo puedo decir Jesús, no me estarás copiando versiones mías Hechas por mí En el pasado Jesús, bro Eso es trampa Que estaba guapo Ya lo sé que estaba guapo Lo había hecho yo, ¿no te digo? Que Ernie hace solamente cosas guapas, tío Que no me copie las cosas, tío Copio las cosas guapas solamente Las que no funcionan, ¿no? ¿Estás andando por ahí una burraca? Sí, pues el de ahora pasa a flipar Ahora, no sé si esto va a funcionar bien Pero bueno Se lo voy a poner ahí Es que está muy cerca Está muy cerca de la rueda Espero subir la rampa Es complicado de construir el coche, tal Pero bueno, se puede hacer Ahora me cago en 10 De lo que me ha costado ponerle el maldito parachoques Me ha costado ponerle el parachoque más que ponerle el coche También hay que pensar que es nuestros primeritos coches O sea, en un futuro quizás hagamos aquí un Lamborghini Urus Pero ahora, pues no ¿Te imaginas? Seguro que se puede hacer Poco a poco Venga, Ernie, tío No bajes los ánimos de la gente, macho Lo más complicado para mí Son los pasos de rueda estos Uy, qué guapo Puedo poner esto así Uy, Ernie ¿No se lo puedo poner al lado? No, bro Porque tienes que hacerlo con cabeza Bueno, se lo puedo poner ahí Un poco más para arriba Que no engancha perfecto, tío Es lo que te he dicho Que los guardabarros estos Literalmente es donde más tiempo pierdo Y ahora que se ha hecho de noche más No me un culo Ay, Dios mío Antorcha Vale ¿Este ha coincidido? Ay, Dios, que ha coincidido Está un poco echado para atrás Uy, esto la gente lo valora, eh Y bastante mal, de hecho Lo sabes, ¿no? Ya, ya lo sé Y el otro lo tengo desnivelado ¡Ay, Dios mío! Ahora sí está perfecto Vale, vale, vale He pillado el truco Entonces esto lo rompo Cuidado con la rueda, por Dios Creo que he pillado el truco, eh, Jesús Hostia, qué guapo mi coche, tío Anda, anda Esto es terrible, Jesús En mis vídeos estás el coche bueno Y en tus vídeos yo hago el coche bueno ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? Retiro el bicho, Ernie Retiro el bicho, Ernie Mi coche está más guapo que el truco, eh Tú estás loco, chaval Tú flipas Pues no te queda Mierda No tienes que comer tu patata ni nada Casi me cargo la rueda ¡No! La rueda le da un truño, tú Espero que no se rompa luego Espero que sobreviva Luego si se me rompe Las ruedas sí que se pueden cambiar, eh ¿Cómo que se pueden cambiar? ¿A qué te refieres? Pues que si las ruedas se rompen Pues que se pueden cambiar Se queda chueca, se queda chueca Ya está No, no, no Las ruedas sí, tú En una carrera de Fórmula 1, Ernie La rueda se cambia Neumático duro blando Las ruedas se cambia Sí, pero no puedes cambiar Si son direccionales Son direccionales Ah, no, pero digo la que esté puesta Oye, de verdad, los tapaguarros estos, tío Es terrible Esto sí que te tapa guarro Pero de lo bueno, eh Ahí Es que no se ponen bien, tronqui Bastante terrible, la verdad Ahí uno Le he pillado el truco, le he pillado el truco Ya me estoy volviendo a acordar De cómo se hacía un noob versus pro versus hacker aquí, eh ¡Vamos, chaval! ¡Vas a flipar! ¡Qué coche, Dios! Vamos a ver qué coche sorprende más ¿Si el tuyo o el mío? Seguramente el mío Buah, tú necesito engancharlo ahí como sea Vale, vale, vale Lo he enganchado Eh, guapísimo ¡Qué complicado! Es que como tiene que ser con la construcción libre Sin darle al click Creo que me la acabo de sacar de una manera Más que yo La tengo fuera Más que tú Eh, me acaba de quedar precioso esto de aquí ¿Te imaginas que estamos construyendo lo mismo? Lo mío parece un coche nuclear No, lo mío parece un coche de verdad El mío es nuclear El mío es un coche de verdad, Jesús ¡Mierda! Que no le he puesto el asiento Pues si no se puede conducir Ya sabes que te vas a la ñordi Bueno, esto a lo mejor va bien En plan aquí Tío, qué complicado es eso Date cuenta tú que estoy haciendo un pepino de coche Que es espectacular Si yo le pongo esto ya es excesivo aquí arriba, ¿no? Pero hemos venido a ser excesivos Demasiado excesivo Lo mío es un Bugatti Un Bugatti Chiron, tío Nada te digo eso Sí, sí, claro Un Bugatti Gritón Eso es lo que tiene Esto aquí Buah, buah Qué espectacular Accesorio de coche Amigo, tengo un problema ¿Cuál? Me ha quedado pillado dentro del vehículo No puedo bajarme No Pues eso se valora, ¿eh? Me cago encima Jesús, si quieres cortamos el vídeo Y te vas a cagar ¿Cómo salgo, tío? Y te vas a cagar ¿Eres bobo o qué? Que no puedo salir Te pasan unas cosas Para choque ¿Esto cuál es? Quiero trasero Ernie, ¿podrías ir mirando el suelo Sin ver mi vehículo Y te indico a dónde tienes que venir Para ayudarme? Pero es que lo voy a mirar, Jesús No, no mire Mira para el suelo Vale, lo voy a intentar Ahora mismo llevamos 15 minutos Miro para el suelo, ¿eh? Ahora, cuando yo te diga Mira para abajo, para abajo Te he mirado para abajo Si te rompo algo Estoy viendo el coche Vale, pues rómpeme el gato, tío El gato, quita el gato ¡Se me cae encima! ¡Ay, Dios mío! No he visto nada He visto un poco de la parte de atrás Cállate ya, basura Basura, me dice la rata Eh, no estaré haciendo yo un Lamborghini Ahora, ¿no? El mío es el Lamborghini Te das cuenta, ¿no? No va en coña Ernie Que me la he sacado, tío Este coche está muy guapo Oye, de verdad, Jesús Tienes que dejarme en ridículo En mis vídeos Me tienes harto, tío Guapísimo, hermano Es empírico, bro Guapísimo Es empírico No sé qué mierda dices Pero vale ¿Sabes que es empírico, tío? Sí, tío, es empírico, bro ¡Calla! Me distraes Pero ahora, ¿cómo le eches? Es un 10 Es un 10, pero... Pero... Vas a hacer retos de TikTok ahora ¿O qué, tío? Cuéntame Es un 10, pero... No le gusta al bicho ¡Suuu! Jesús, nos quedan 3 minutos Aquí me sobran Y es empírico Mierda, ¿por qué no me deja poner eso ahí? ¿Tronca? ¿Me deja? Troncazo Esto está de locos, tú ¡Qué guapo, máquina! ¡Qué rata! Escucha... En dos vídeos más Vamos a hacer auténticas barbaridades Escucha, el mío flipas, ¿eh? A ver, tampoco flipas Pero está guapo O sea, no está nada feo Bueno Brutal Y ahora los faros Los faros, los faros ¿Dónde le puedo poner los faros? ¡Un minuto, Jesús! ¿Qué dices? ¿Y te he visto que me dice cuando queden 5, animal? Pero es que... Si no queda 5, ¿qué hago? ¿Me los invento? ¿Qué, colega? O sea, nada, Jesús, tío Si ya tienes que dar un poquito de tiempo Vale, te doy 2 minutos 3 minutos Está guapo mi coche, ¿eh? Ahora le tengo que poner los turbos Es que es espectacular ¿Qué le hago más? Le podría poner algo más Pero es que no hace falta Ah, bueno, le puedo poner Intentar unos guardabarros De estos aquí Que a lo mejor no me entran Mi coche es sustentoso Es que esto se da con la rueda ¡Mierda! Es que debería haber como Mini bloques de 1x05 Y poder ponerlos En plan del mismo color, tal Nada, ideas, Lego Pagadme Eh, Jesús Te queda... Ya está 20 segundos, Jesús Yo el mío yo creo que ya lo tengo No puedo añadirle más cosas Un poco descapotable Pero creo que está bastante guapo 10 segundos, Jesús Dame, dame, dame 10 segunditos eso No te puedo dar más Es lo que hay ¡Se acabó el tiempo! Amigo mío ¿Llevo mi coche para allá? No, no, de momento no Es que a ver si se te va a romper Quiero verlo Adiós Está guapo, ¿no? Está guapo, ¿no? Me recuerda a uno del GTA, tú Todo amarillo Es verdad, el Marauder Ostras, qué guapo, tú Oye, qué manía tienes de ponerle globos, ¿eh? ¿Y cómo subes a este coche? Por aquí, tío Si volando, no te digo Está bastante guapo Es una mezcla entre Lamborghini Urus, Marauder y tractor, cosechadora A ver, voy a ver el tuyo, Ernie ¡Mira el mío! ¡Mira el mío! Esta mierda, ¿no? ¿Eres tonto? ¿Cómo que una mierda? No, pero ese no es Esa era la prueba Que está guapo también Está muy guapo, pero creo que no has tenido en cuenta una cosa ¿El qué? Es muy largo, lo saben, ¿no? Ya, bueno, son cosas que me dicen Pero, ¿y qué le hago? A ver, lo voy a bajar, lo voy a bajar No, no, esta vez porque digo lo de muy largo Cuando choques con la rampa, ¿qué va a pasar? Está hacia adentro ¡Ay, Dios mío, que estoy atrapado! ¡Ay, Dios mío! Quédate quieto, quédate quieto ¡He salido, he salido, he salido! Estaba todo pensado Esto de aquí va a tocar con el suelo en la rampa Yo tengo esa piedra ¿Cuál? ¿Lo de atrás? No, porque está muy alto Lo he elevado mucho Que es un error que he aprendido Ponerle suspensión porque si no barras del suelo Y la rampa le cuesta Esto hay que ponerlo para adelante Vale, pues vamos a llevarlos al medio Pero, ¿no me dejas subirme al coche? No me digas Sí, por el techo ¡Por el techo! ¡Lo rompo! ¿Tengo que romper el techo? ¿Qué dices, bro? ¿Modificaciones fuera de tiempo? ¿Estamos haciendo? Sí, hombre, yo te he dejado un rato más ¡Ay, Dios mío! Bueno, dejapotable A ver, ahora ¡Aparta, aparta! Ahora sí que puedo ir Bueno, lo he hecho dejapotable Ostras, se conduce súper raro, loco ¡Ah, la casa! ¡Me quedo sin coche, tú! Tienes que conducir con cabeza ¡Pero que no sube, desgraciado! ¿Pero dónde está en la carne, amigo mío? ¿El tuyo cómo ha subido? ¡Si es enano! Ahí, ahí, sube ¡Arriba! Cuidado Ahí, ahí ha subido Vale, cuidado, cuidado, cuidado Tengo un problema Tengo una rueda que no gira ¡La de atrás no gira! ¡Ay, Dios mío, qué liada! ¡Tengo una que no gira! Esto es terrible Me dije de elegirme un... Me cago en la leche Ya no le puedo cambiar Pues está complicado Mejor ponerlas todas que giren, ¿eh? ¡Amigo, quieres girar! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo girar! ¡Gira izquierda! ¡Derecha que diga! ¡Para antes! ¡Inquierda! ¡Gira hacia tu izquierda! ¡Estaba bien dicho! ¡Ahora! ¡Rota, rota! ¡No, no, no! ¡No caes en la vida real! ¡Vaya golpe se pete en la rotonda, hermano! Tengo una idea, pero sí, en la vida Tengo una idea A mano Te ayudo, anda ¡Empújala aquí atrás! ¡Maldita rueda! ¿Y si la quito y la pongo bien? A lo mejor se lía, ¿no? Te dejo ponerla bien Porque si no... ¡Pero se va a caer el coche! Vamos a intentarlo Modificaciones ¡Rompela! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Estaba un golpe, eh! ¡Peras! ¡Pola rápida! Terrible No te deja ponerla No me deja Me he quedado sin coche ¡Levántalo, levántalo! No, no hace falta ¿Vale, para? ¡En el que se ve si te deja! ¡Echala para atrás! ¡No! ¡Abajo, Jesús! ¡Se quita el coche de mierda ese que ha puesto al lado! ¡Es un subway, pero...! Amigo, ponle una que gire ¡Sí, se le he puesto que gire! ¡Ah, no! ¡Le he puesto energizada! ¡Ahí! ¡Ya está! ¿Ves qué bien, Jesús? Nada Modificaciones ¡Ahora sí! ¡Ay, Dios mío! Vale, un poco de turbo ¡Turbo! ¡Ay, Dios mío! Lo que cuesta subirlo ¡Para antes! ¡No! Jesús, se le ha caído el internet ¿Hola? Bueno, como se le ha caído el internet Creo que podré solucionar esto Ahora sí te escucho, Ernie Me cago en la leche ¡Ah, Jesús! ¡Que se te ha caído! ¡Qué pena! No has visto nada, ¿no? ¡Que se me ha roto el coche aquí! ¿Qué has hecho, amigo? ¡No, Ernie, no! ¡Para! ¡Cada vez va peor, tú! Tenemos un pequeño problema aquí abajo, amigo Tienes un pequeño problema ahí abajo ¡Se me ha desmontado la suspensión subiendo aquí! ¡Ay, Dios mío! Claramente mi coche estaba más guapo Pero mecánicamente yo no sé por qué No sube ¡Vale, vale, vale! ¡Te estás pasando! ¡Mi alerón! ¡Ay, Dios mío! Construye, construye, construye Parece que es el cocodrilo de otra gamuela Así me va a comer ¡Estaba tan guapo ese juego! Escucha Escucha, escucha la pedazo de modificación que estaba haciendo No, modificación no Estoy poniendo el mismo coche ¡Rompe, rompe! Pero esa, la mala Esa, esa, esa Buena Sigue rompiendo Muy buena, mecánico ¡Vamos, caballito! Oye, de verdad Esto no lo sube, loco Ahora, dale al turbo Dale al turbo Turbo, turbo ya Espera, me quedo sin suspensión Que te cargas la suspensión, amigo Vale, párate ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No, no, quieto! ¡Quieto, ese te va atrás! ¡Ese te va atrás! Ponme una escalera como un Lamborghini, tú Tranquilo, caballito ¿Qué le hago? ¡Que eso es un caballo, loco, esto! Me parece que voy a perder la carrera Ahí, ahí Como un Lamborghini Ahí, ahí, ahí Ya te he dicho yo que esto es un Lamborghini, tío Ahora sí Primero tú ¡Qué roto ahora! ¡Qué roto! Este coche Me va a cargar estos globos, ¿eh? Porque es que se va muy para arriba Es que tiene tanta potencia Creo que ninguno va a pasar la prueba técnica La tarjeta de inspección técnica no la tiene O sea, Jesús, no sé ni girar el coche Tengo que hacer esto como si fuera No le voy a dejar pegar mi coche Me estoy cargando todo Estoy como debajo del suelo, bro ¿Qué mierda es esta? Ah, es que vuele el coche entero Que ahora mismo está bugueado Va mejor ahora, ¿eh? Gracias a mi idea Ya Bueno, es que le he cambiado Eni, es porque tiene el globo Si quieres le he quitado el globo A ver qué pasa, mira Es que le he cambiado la dirección de la rueda Para poder girarlo Guau, pues se está girando rarísimo Eni, eso se va a partir en cero coma, ¿eh? Ya Pero mira, al menos se ha girado Solo te pido una cosa, amigo Solo escucho destrucción, tío Que al menos no rompa mi coche Se ha bugueado algo, tío Se te ha caído la conexión Y me ha roto un coche, tío Primera parte El mío es más bonito Una mierda El mío es amarillo, loco El tuyo parece que te ha hecho Y la chatarra, ¿sabes? Jesús, tío Ese objetivo, loco Mi coche es un Lamborghini amarillo Y el tuyo No, lo tío es un tractor, tío Un Lamborghini chatarra Pero si no ves Si no tiene No tiene para ver Por delante Si no ves Sí que veo, Ernie El mío va con cámaras Es un Tesla El mío de momento Va a ser más bonito, tío Venga, espérate A la de tres Carrera, ¿ok? Va todo bien Parece que sí No sé por qué Lo de girar va tan mal, tío A ver, ¿tú giras las ruedas? Sí Giran igual que las mías No, no Las tuyas no giran igual Las tuyas giran inclinado No, pero giran a la vez Es verdad que La de adelante está rota, ¿tú? ¿Pero qué le pasa, bro? Esta trusca Esta visca Mira, si gira para adentro Tú que parece que va a volcar Madre mía Vaya reparación hemos hecho Eso es la junta de la tróscola Bueno, a la de tres Que sea lo que Dios quiera Y tres ¡A tope, turbada! Espérate, espérate Que la carretera por aquí No vale, no vale Jesús ¿Cómo que...? Aquí está Mi carretera está rota por aquí Estuvo rompiendo todo Me he quedado trabado La próxima vez le tengo que meter más turbos Me he quedado dentro Estoy dentro de la esta ¡Palante! No, no me empujes No me empujes, por favor Pero si no me puedo mover Estoy como... A la mierda el coche que se destruya Estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro No, ha subido la rata tú Eni, eni, eni ¡Qué curva de mierda se ha hecho aquí, Eni! ¡Vamos, que voy! ¡Adiós! ¡Tira, Eni! ¡Mierda! ¿Qué tal? ¡Me he quedado bloqueado! ¿Ya podía tener una de estas ruedas? ¡Adiós! ¡Tira para adelante, inútil! ¡No puedo! ¡Tira para atrás! ¡No puedo, que me caigo! Bueno Creo que la prueba técnica Se ha quedado aquí Sí Yo creo que... Creo que Jesús... No hemos superado ¡Que sale, que sale, que sale, que sale! Nos vamos a quedar con las ganas del salto aquel Que no, que no nos quedamos Que no, que sale Esto no sale tú Si me empujo un poco ¡Ojo, Jesús! ¡He salido, aparta, inútil! Sí, te crees que puedo ¿Quieres apartarte? ¡No, que me tiras, que me tiras! ¡Ay, Dios! ¿Quién se lo cura de esa mierda de curva? Porque yo pensaba que esto giraba mejor ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Estoy en ello! No, no, me he quedado trabado Ahora sí que sí Se ha intentado Pero no ha habido manera Tu coche ha volcado No he volcado todavía Todavía puedo ¡Ay, Dios! ¡España! ¡Se me está rompiendo la suspensión, tú! ¿Vale? ¿Funciona? Estoy fuera Pasa, pasa tú Es que me has volcado tú el coche ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! Me ha volcado, amigo Pero, gira... ¡No! ¡Para! Es que girar esto es una atrocidad ¡Vale, lo tengo, Jesús! ¡A tope! ¡Saltaco! ¡Saltaco, dices! ¡Saltaco! Bueno, a ver, mejor Más salto que tú ya has hecho Eso seguro ¡Calla! No vale en reparación Esto es como el Mario Kart Que te viene el DC y te recoge Sabe la nube Te ayudo Lo malo es que está al revés Pues tendrás que saltar de culo Igual, es que irá de igual Para los dos lados Eso también es verdad Venga, Jesús A tope Pero los turnos los tienes en el otro lado Se va a volver a caer Tío, ¿pero por qué se ha caído ya? Es que es inmanejable esto Algo tendremos que aprender Para manejar mejor los coches Amigo, las he encallado Las he encallado ahora No le he tocado nada Madre mía Todo para que saltes, ¿eh? Porque vean el mega salto épico, tío Que hemos hecho Esta, la izquierda ¡Ese no! ¡Ese no! ¡El de la pista! ¡Ese! Me ha puesto uno ahí en medio, tío ¡Eso, mierda! ¡Eso, mierda! ¡Eso, mierda! No pasa nada La gente va a ver el salto ¡Ay, Dios! ¡Me va a haber dividido! Espera, ¿dónde va a ir tú? ¡Vuelve inútil! ¡No, mierda! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto es terrible Cuidado La verdad que... Hazme la rampa allí Calla la boca Te da 300 kilómetros Para esquivar el árbol Espera, espera Que te subo aquí Te subo aquí, amigo Mira, tienes la rampa ¿A dónde vas? A coger el tron No te jodas ¡A Dios, que viene! ¡Por la escalera! ¡Pero que me está yendo al revés! ¡Que no es en esa dirección! Espera, espera, para Muy bien Saltaco Se viene Espera, espera Te vas a quedar encallado ¡Saltaco! Vale, no, no Freno, freno, freno Buena salto, Ernie, eh Creo que llega Vamos, saltaco Dale Dos Uno Bueno, te has quedado al menos He perdido una rueda ¡Vamos! Sin ruedas, pero arriba Perdido una rueda, loco Nada, que desastre Hoy solo perdemos ruedas Que la gente vote ¿Cuál piensan que ha sido el ganador de este reto? Bastante lamentable Lo que viene siendo la competición Suscribíos si no lo estáis Dadle a like Comentad En la cajita de comentarios Obviamente Si no, ¿dónde? Y no olvidéis que también podéis seguir a Jesús Y a mí En nuestras redes ¿A que sí, máquina? Eso es un sí del bicho ¡Dicho esto! Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!